En el campo Donostiarra de la Sarte desfilan los equipos de los 10 países que van a participar en el 42 campeonato internacional de campo a través, conocido con el sobrenombre de Cross de las Naciones. Hace 53 años que se celebró por primera vez esta carrera en el hipódromo de Hamilton, Escocia, y fue ganada por el equipo inglés. La primera y la segunda guerras mundiales obligaron a las suspensiones. La segunda duró 6 años, pero en la actualidad constituye una magnífica prueba de hermandad deportiva. La carrera comprende una distancia de 14.000 metros sobre un recorrido con muchos obstáculos. El equipo representativo de cada país se compone de 6 atletas como mínimo, 9 como máximo y 5 reservas. Será declarado vencedor el equipo de la nación que clasifique con la mejor puntuación 6 corredores. Los españoles Amorós y García alternan con los corredores más sobresalientes, pero el conjunto inglés ofrece una absoluta superioridad sobre el resto de los participantes. De los 72 corredores que tomaron la salida, únicamente se clasificaron 67. El español Amorós cruzaría la meta a 39 segundos del vencedor. El británico Sando, seguido de sus compatriotas Fur y Norris, resultó triunfador absoluto de la prueba en 46 minutos y 9 segundos.